Mira con ojos de águila Quieres volar en libertad Nadie te va a oprimir Nadie te va a encadenar Es un secreto tu intención Vas vigilando alrededor Aprovechaste la ocasión Y te escapaste sin marrón Sin marrón Sin marrón Sin marrón Sin marrón Sin marrón Mil días siembra la noche Oscurece la playa El calor del desierto Añorando el encuentro Con la brisa en la palma El horizonte no acaba La cima en la montaña Espera tu llegada Espera tu llegada Y el calor del desierto Y el calor del desierto Añorando el desierto Oposimentos no temen En la Cupra Acontece la n Antoni El horizonte no acaba, honrando a tus ancestros, espíritus en el viento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.